Vamos a revelar en este momento, de manera exclusiva, cuánto cobró María Fernanda Ríos por esos 3 minutos máximo de baile. Porque eso fue máximo de baile. Ponga la clagueta en este momento. ¿Qué? 1500 más IVA. Hasta yo. Con factura. De no creer. Bueno, Marta Máfer siempre se cotiza bien, eso sí tengo entendido. ¿Cuándo recuerdan que ayer hablábamos que ella tiene que sacar provecho de algo? De gratis, por más de que sea María Fernanda Ríos y te digo, ven, ayúdame este lunes porque estoy en problemas y me enfrento con el estreno de Coavisa, de gratis no te voy a ir. Algo tiene que ver. Y fue justo lo que resalté, o sea, que yo no creía que existiera un tema de contratación, sino que más bien que le dijeron, mira, te ponemos tanto para que vengas y nos soluciones la situación. Y eso fue lo que hizo Máfer, o sea, fue muy inteligente también al recibir una suma que muchas veces a nosotros nos cuesta un mes o una semana hacerla. Y ella, yo con esa suma, la teta enseño como campanita. Y campanita por ejemplo, no le dieron los 1500 que le dieron a Mara. Campanita controla teta de gratis. En defensa soy el mejor. Yo con 1500 voy y hago como campanita. Mira, en defensa soy el mejor, ellos tienen que usar todas sus armas para seguir a su público cautivo. Porque las novelas tienen una trampa. Tú ves el primer capítulo, te enganchas y no hay quien te desenganche en una novela, sobre todo con una buena. O sea, ellos están usando todas sus armas y en la guerra todo igual, en la guerra por el rey. Yo hubiera sido exactamente lo mismo tener a alguien, en este caso Paja Máfer, darle ese billete para que la gente se quede cautiva. Y no cambie la competencia porque donde la competencia se para... Y ahorita generar las controversias en los comentarios, entonces mañana vas a ver qué dicen. Y qué es lo que está esperando la gente ahora. Que Máre le responda los comentarios a ellos. Entonces ahí seguir ese ping pong. Oye, pero qué bien, qué bien por Máfer, porque no todas se cotizan de esa manera. Hay muchas que van a bailar gratuitamente. No, pero ella siempre ha dicho que María Fernanda Ríos cobre lo que tenga que cobrar. Más aún si vas a ser como que la que va de alguna manera a sacar la competencia. No, 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 la competencia de... ¿Vale, va a estar programada por la competencia? Oye, ¿es la imaginación o yo lo había hecho medio cuadrado? Medio cuerpito de refrigeradora. Sí, está medio cuadrado. Está medio cuerpito. Medio congelador. Es que está lleno de amor. Ok. Y efectivamente, María Fernanda dio resultados. Y vamos a ver el rating. Quito, Guayaquil, consolidado. Que pasó anoche en el estreno de Coavisa, que era punto límite, el programa de dos desconocidos prácticamente. Que es la hermana de Gaby Díaz, con el otro que no sé ni el nombre siquiera, que parece que es doctor. Y el otro que era Soy el Mejor en TC. Ahí está el rating. Guayaquil. Presta atención. Fíjense muy detenidamente. En Guayaquil. En Guayaquil. Ya el resultado final. Fuera del minuto a minuto. El que te manda y el que nosotros compramos de manera inclusiva. Y Bope, que me mandó, dice 9.1. Punto límite en Guayaquil versus 10.5 en Guayaquil, Soy el Mejor. Pero en Quito ganó. Quiere decir que Soy el Mejor ganó en Guayaquil. Pero en Quito la situación fue diferente. En Quito se fueron por punto límite con 8.1 de rating versus 5.5 con Soy el Mejor. Oye, pero yo sí creo que deberían estar, poner las barbas en remojo, Soy el Mejor. Porque para mí, o sea, ese rating que han sacado, ecuaviza, es un buen rating. Pero por lo menos es uno con caras desconocidas. Es correcto. Exacto. Así que ahí se fue por ahí las caras palanqueadas. Así es. Eso es remontable en un 2x3. Un poquito de chiste y se estrepa. Así que siguen gobernando más perrillos. María Fernanda Río hizo la publicación, un post dedicando que fueron líderes. Sí, efectivamente. Fueron líderes, pero en Guayaquil. Por poquito. En Guayaquil y por poquito. Y ahí está el promediado ya, el nacional, el que ven todos los auspiciantes, el que ven las empresas, el que ven las agencias publicitarias que dicen, quiero resultados, mándame el número total. Y ahí está. 8.6 punto límite versus 8.1 que sacó Soy el Mejor. ¿Será? O sea, no sé. A mí la verdad, te soy honesta. Por acá las caras de producción ya de que te van a hablar. A mí me parece como Sedatos cuando me daban la formación. Me parece. Cuando llegamos a las elecciones y todo está comprado. Y esto gente podría decir que el programa de recuerdo. Pero a mí, para mí que esto no es Igop. Eso es Sedatos. Es fácil. ¿Saben dónde está? Es fácil, no hay que darle mucha vuelta. Es en Quito. En Quito está la caída de TC. ¿Qué hablan ustedes? Hicen una cosa y el segundo cambian de opinión. Pongan la plaqueta ahí. Mantengan. ¡Imbécil! Eso. Pongan ahí, quítale. Guau, de verdad que si es así. En el anterior, Quito, Guayaquil. Me sorprende y el Coaviso debe estar saltando, saltando. Ahí está, miren. Es la diferencia. Primero que arriba, analicen arriba, Guayaquil. ¿Cuánto es la diferencia? Es uno. Es pequeña, claro. Es uno. Y en Quito es más de tres. Viste, eso es el dato. Entonces, ahí es donde se... O sea, y es que mira. Pero ese programa es treno. Es treno. Pero, mira, yo también me quiero basar un poco en cuanto a los comentarios que vi en redes sociales. Y la verdad es que los comentarios no eran los mejores, o sea, en cuanto a nuestro programa. Yo no he revisado. Yo revisé un poco y no es que vi que guau, fue lo mejor. O sea, me sorprende realmente este dato, perdón, este... Es que lo sorprendente es porque son caras desconocidas, realmente. Aunque, ojo, Mariela Díaz es desconocida en el medio farandulero, pero Mariela Díaz, tanto en Twitter como en radio, ya tiene su trayectoria, es muy conocida como tuitera. Hay mucha gente que la sigue, es una abogada, muy inteligente, por cierto. Y yo la sigo en Twitter, mi esposo también. Y hay mucha gente que la sigue y comparte la ideología y el pensamiento que tiene Mariela Díaz. Hay que esperar la siguiente semana, tío. No, el programa es de hoy día para mañana. Pero el programa es casi similar a la doctora Apolo, Caso Cerrado. Entonces, la gente ya tiene metida que las historias de Caso Cerrado son historias creadas. Y una de las historias que hemos visto en la promo de este programa sale Quesito, con una mamá que no es su mamá. Quesito. ¿Cómo es que se llama el que se prostituye? Niño, rata. Niño, rata. Un quesito ya lo prostituye. Es que tal vez, pues la rata se come el queso. Niño, rata sale, se ponen esos apodos y sale con una mamá que no es la mamá. Con asteroides. Con asteroides sale todo ahí. Entonces, ya saben que eso es problema. O sea, hasta la doctora Apolo ya despedida porque se dio. O sea, si así, aún más la gente no lo vería. No, a eso me refiero, que no se trata del abogado y su profesionalismo, ni se trata de él. Se trata que el esquema de los programas, el contenido, ya saben que es montado. Entonces, para la gente ya va a un programa a hueso. Por eso digo que esos datos son de SEDAC. Ojo, hay que ver mañana. Recuerden que esto simplemente es el estero y todo estero nos llama la atención. Pero también recuerda que TC apostó con una factura, con dinero, con el estero. Claro, todos los días va a tener pasta. Y todo el día todo va a quedar exacto y vas a pagar. Exactamente a eso iba. Entonces, todos los días le va a costar más el programa a TC para poder competir con algo nuevo y con caras desconocidas, como dice Cuenza. Yo creo que eso no es rentable y eso no es negocio. Es que no tiene que hacerlo todos los días. Era un programa de estreno y lo que tenía que era competir con el estreno. Nada más, mañana ya no es necesidad. Ya no es necesidad. Esperemos a ver qué pasa. Mañana vamos a ver qué pasó esta tarde. Con cifras exactas así mismo. Quinto, Guayaquil y Consolidante. Y Bope. Ahora hay que ver el minuto a minuto para ver si mantenían. Lo único que puedo decir es que el peor error que cometió Soy el Mejor es dejar ir a Carolina. Es verdad. Carolina era un personaje súper importante en ese programa. Pero el minero de Denis lo está haciendo muy bien. Venían hasta para el programa de Farándula todas las cosas. La 12 TC perdió, no perdió Soy el Mejor. Perdió, perdió TC. Exacto, perdió TC.